hola mi gente bienvenidos una nueva sesión de trading vamos a ver cómo nos trata el mercado hoy y para ello vamos a analizar el calendario económico antes de empezar la parte técnica fíjate que hoy teníamos una noticia importante a las ocho y media sobre el cpi al índice de precio del consumidor y también tendremos hoy bueno ya después de eso no tendremos noticias importantes pero fíjate que ocurrió ayer tenemos un día tipo p como podemos observar aquí hicimos una venta el mercado al final hizo un movimiento entró a cotizar justamente dentro de toda la zona de valor previo creando una nueva zona de valor que que forma parte de este perfil de volumen tipo p el mercado abre aquí arriba o sea con la percepción alcista vamos a ver si si nos da alguna oportunidad alcista siempre y cuando se mantenga sobre este nivel de precio 27.25 iniciando aquí los compradores intentaron tomar el control desde la apertura pero están siendo absorbido absorbido por los vendedores como podemos ver fíjate lo que tenemos aquí tenemos mucha compra que fueron absorbida e hizo retroceder el precio hacia la baja vamos a ver si se mantiene en ese nivel aquí están entrando los compradores con muchísima fuerza vamos a ver si se mantienen porque fíjate esta iniciativa más esta absorción alcista las dos y también están dejando niveles de imbalance como esos niveles donde no hay ni un solo contrato pero eso eso refleja la fuerza de los compradores vamos a ver si se mantiene y si se mantiene pues estaría yo buscando una posición justo en esta rotación vamos a ver me gusta mucho este nivel de precio 42 41.50 si vuelve a ser un proceso ahí pues yo entraría tranquilamente orden enviada aquí este es el nivel de precio que me gustaría a mí entrar definitivamente hubo una intervención importante de compradores aquí en esta barra pero en realidad el precio se expandió un poco más de lo esperado y por lo tanto no sé si si llega a ser ese retroceso si no lo hace pues yo lo que buscaría es un movimiento de este tipo tenemos un perfil de volumen tipo b la apertura se da aquí intenta entrar a la zona de valor previo no puede entonces buscaría este movimiento una expansión alcista y un pullback entonces buscaría esta especie de intervención de compra que es lo que puede ocurrir porque fíjate que en realidad y obviamente no podemos entrar ahí porque el riesgo sería muy elevado mira fíjate que los vendedores intervinieron aquí o sea haciendo resistencia al precio incluso incrementaron el volumen entonces yo lo que espero es un retroceso otro retroceso importante y que me dé otra entrada en compra pero obviamente ya ahí también había hecho mi 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 movimiento sea el movimiento de la primera hipótesis así que vamos a esperar otra oportunidad mira aquí se está produciendo una expansión que me gusta esta expansión esta ruptura de este máximo y yo lo que espero es un retroceso interesante que me permite incorporarme en ese movimiento alcista porque hasta ahora tenemos varias rotaciones que están siendo controladas por los por los compradores aquí están apareciendo de nuevo los vendedores este nivel de precio pero están siendo absorbidos voy a esperar fíjate sigue la resistencia al final por parte de los vendedores esto es una clara evidencia encima de eso un volumen interesante para que los vendedores tomen el control vamos a ver si logran tomarlo o si simplemente le ceden a los compradores aparentemente si lo están logrando bueno aquí están apareciendo los compradores de nuevo están tomando aquí el control entraron aquí con esta cantidad de volumen luego de nuevo luego de los vendedores haber manifestado sin tensión bajista pero todavía no tenemos nada fíjate efectivamente aquí los compradores con este incremento de volumen y este incremento en el precio pues han tomado el control de nuevo vamos a ver si logran pasar este nivel de precio y rompen el máximo del día bueno los compradores fueron incapaces de superar este máximo y aquí podemos ver otra evidencia igual que esta de ventas, ventas agresivas y masivas vamos a ver quienes toman el control al final mira lo que está ocurriendo aquí en el mismo nivel de precio donde entraron los compradores anteriormente aquí aparecieron de nuevo una iniciativa de compra importante más de 900 contratos y con un volumen incremental también relevante van a tomar tiempo pero creo que podrían romper este máximo con fuerza y lograr su expansión efectivamente así lo hicieron fíjate fíjate aquí incluso esto da un nivel de entrada el problema es que estamos en medio de la estructura del mercado y por lo tanto el estado plus es bastante alto no tiene sentido entrar ahí porque arriesgaríamos mucho más de lo que nos deberíamos permitir bueno aquí se está produciendo la ruptura como podemos observar del máximo y se ha creado un nuevo máximo ahora bien no tenemos tanto volumen no es una ruptura tan importante que digamos aún no ha entrado tanto volumen ni siquiera iniciativa vamos a ver cómo termina bueno sigo esperando la oportunidad ya va una hora desde que abrió el mercado no se me ha dado todavía fíjate que todavía no ha despegado así no se ha expandido el mercado como yo esperaba esta expansión en realidad yo siento el mercado muy lento ok señores el mercado sigue demasiado lento yo en una hora y media básicamente ese es mi límite de tiempo esperando una oportunidad por aquí ok mi gente sigue la expansión pero una expansión lenta como veníamos diciendo tenía una expansión bastante lenta eh fíjate este tipo de rotaciones muy pequeñas y todo esto fueron rotaciones de bajistas o sea vendedores trataron de hacer resistencia y justo ahora los compradores rompieron esa resistencia vamos a ver si se mantienen y en qué momento mira aquí los vendedores están interviniendo de nuevo vamos a ver si en algún momento nos da un pullback prudente y podemos entrar en compra ok mi gente aquí están apareciendo de nuevo los vendedores vamos a ver si eh logran que el mercado vuelva a caer vuelve a entrar a la zona de valor por lo menos estos niveles de precios y nos da alguna oportunidad de compra pero fíjate que está este retroceso se está produciendo con una iniciativa de venta que ocurre aquí iniciativa más precio importante porque eso habla de que tan sostenible puede ser la caída ok mi gente aquí están de nuevo activándose los compradores aquí y me gusta mucho estos niveles de precio me gusta mucho el 60 60.00 para poner una orden de compra vamos a ver si se mantienen así y entramos finalmente 60.25 si este nivel de precio me gusta ok mi gente vamos a colocar la orden justo aquí orden enviada orden completada y nada vamos a ajustarla correctamente asumiendo ese riesgo bueno en realidad el riesgo es de 5 puntos así que vamos a dejarla correr a ver que pasa pero si entramos correctamente tenemos aquí la intervención de los compradores un incremento de volumen absorción de compra acompañado de un progreso en el precio y también un poco de iniciativa de compra eso es todo lo que yo necesito y 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 perfecto ok nos vemos en una próxima sesión sesión